¡Buenos días, GENTUSA! ¡Hoy van a pasar un día conmigo, muchachos! ¡Qué espectáculo! ¡Buenas! ¡Hello, hello! Estoy haciendo el baño porque me voy a meter a bañar Pero les voy a contar mientras tanto que No sabía esta semana qué grabar Esta semana yo sí estaba, mira Que yo no sabía qué grabarte Porque todo se me estaba haciendo lo mismo Y como la idea es subir vlogs semanales Pues dije, se me tiene que ocurrir algo Tengo que sacar una idea de algún lado Entonces se me ocurrió subir esta historia A mi Instagram Pues preguntando o pidiendo ideas Para ver qué querían que hablara En este vlog de hoy Por supuesto recibí muchos comentarios Traga cuando hay De estos seguidores míos de TikTok Que la verdad son muy imprudentes Son muy vendejujos Muy traga cuando hay Pero entre todos los comentarios que recibí También recibí estos dos comentarios Que me parecieron muy buenas ideas Este lo vamos a dejar para después Y este lo vamos a hacer hoy Así que van a pasar un día conmigo Les voy a contar todo lo que he hecho Para bajar de peso He hecho muchas cosas He estado a esto de tener un gran transformo alimenticio O posiblemente sí lo tuve He hecho cosas muy, muy pendejas Muy pendejas Pero te lo voy a contar aquí Mientras tanto Deja, termino de hacerme el baño Y me voy a meter a bañar ¿De acuerdo? Como para estar limpio En verdad yo cambio mucho cuando me baño Yo cambio mucho O sea, ahorita me verás Y dices tú Un pordiosero Mierda Terminando de bañar Vas a decir Wow Wow, qué espectáculo de persona Así que déjame baño Y regresamos En las profundidades del Congo Un envejecido guerrero Lucha por el futuro de su familia Macumba Un gorila occidental De tierras bajas De 200 kilos de peso Macumba es el protector del grupo Y puede resultar extremadamente agresivo Listo muchachines Bueno Ya voy a empezar la historia Porque si no Yo no sé si voy a poder terminar De contar la historia en un día Pues quiero empezar diciéndoles Que yo cuando nací Desde que nací hasta los 7 años Miren, yo era Delgadito Era muy delgadito O sea, era un huesito Tanto así que mi mamá me decía Huesito de cariño Ahora seré como un pinche hueso de dinosaurio Dices tú Pues a los 7 años Fui de vacaciones a Disney Y yo era de estos niños Que según no les gustaba comer nada Y las hamburguesas no les gustaba Y la pizza tampoco Como que lo sabrosito No me gustaba Según yo Pero en Estados Unidos Por alguna extraña razón En mi cabeza dije Como es Estados Unidos Todo voy a probarlo Y todo me va a gustar Y real fue así O sea, las hamburguesas me encantaron Todo La pizza me encantó Todo Era una vaca ¿No? Un trabano Entonces regresé Aquí a la Ciudad de México Y pues yo ya sabía Que sí me gustaba todo O sea, que sí me gustaban Las hamburguesas La pizza Preguntarás tú ¿Por qué me estoy poniendo esto Con un pincel? Pero es que Ya se me va a acabar Y no tengo con qué rascarle Entonces Pues yo a partir de los 7 años Me puse a tragar como cerdo Y pues Aquí el resultado Pues obviamente Que en la primaria A partir del tercero De tercero de primaria Yo ya era un niño gordito Un niño muy saludable Según mi abuelita Entonces Pues para esto Mi hermano Rubén También era un niño gordito Pero él En cuarto de primaria Dio el estirón Y entonces No solamente Se vio más alto Sino se empezó a ver Súper delgado Entonces yo Jamás me preocupaba Por mi físico A esa edad Porque aparte Era un niño de primaria Porque yo decía Ay pues En cualquier momento Me estiro Y se les acabó Su gordito Eh Si me estiré Pero para todos los lados Para arriba Para los lados Para atrás Para enfrente Para todos lados Y pues Ya me empecé a preocupar Cuando pasé a la secundaria Recuerdo perfecto Que cuando entré a primero De secundaria Que no sé qué edad Tenía Como 12, 13 años Pues ya me empecé A preocupar Como en esta cuestión De decir No manches Estoy súper gordo Porque aparte Ya pesaba Como unos 100 kilos Y para niños de secundaria Esto era Bastatísimo Y pues recuerdo Haber me envidido A un nutrólogo Y entonces me ponían Una dieta súper extrema Que nada más Podía hacer Podía hacer una semana Lo dejaba Regresaba a la normalidad Así me la llevé Con nutrólogos Yo creo que He ido A lo largo de mi vida Como a unos Siete nutrólogos Yo calculo Ninguno me ha funcionado Porque todos han sido Pues que quieren Que cambien mis hábitos Al 100% ¿Me entienden? Y yo creo que Eso le sirve A muy poca gente Entonces pues es algo Súper complicado Que nunca me ha funcionado A mí Pues después Vimos que iba a dar Tony Camo Una Como una plática Una conferencia De hipnotismo Justo para que dejaras De tragar como marrano O Para que dejaras Los vicios Que es casi lo mismo Pues Fuimos 3 mil pesos La conferencia 3 mil Yo 3 mil Mi mamá La verdad padrísimo Padrísimo Me encantó Si tuvieran la posibilidad De tomar otra vez La conferencia con él La tomaría Porque es muy padre O sea Si está muy padre Sales como Si motivadillo Un poco peor Te voy a contar ¿Qué pasó? Porque no tío Resultado la conferencia Pues porque Según nosotros Mi mamá y yo Ya Ya habíamos cambiado Saliendo Justo saliendo Pero ese día Mi papá tenía que ir Por nosotros O sea A recogernos Pues Nos avisó Que le faltaba Una hora y media Para llegar O una hora más o menos No habíamos desayunado Porque creo que te piden Ir en ayunas Ir en ayuno Algo así No lo recuerdo bien Pero Pues mi mamá dice Vamos al TOX A desayunar Claramente En el TOX Vale o madre O sea Ese día Ese día saliendo Vale o madre La conferencia Todo lo enseñado Todo el cambio Que según ya vamos a tener Vale o madre De acuerdo En el TOX comimos Pues chilaquil Es delicioso Y aparte comimos Pues muchas cosas Que hasta ese entonces O lo que nos habían enseñado En ese curso Era malo Pues todo lo mandamos Luego luego a la China O sea Todo no nos funcionó Ni todo Todo valió que eso Con esa conferencia Ya luego conocí Natural Slim Que fui con mi papá Ese lugar Es de Frank Suárez Y Te hacen tomar Muchas pastillas Yo recuerdo Que llegué a tomar Como 30 pastillas Al huevo Pequeño corte Vean que cada vez Mis crepas quedan Más espectaculares Yo recuerdo Que ahí llegué a tomar Como 40 pastillas Así al día Y hacemos nuestras bolsas Con un chorro de pastillas De diferentes colores Pero Si vi resultados Y está padre Te hacen estudios y todo De hecho el día del padre Gané Como el premio mayor Del día del padre Que fue un kit completo De pastillas Y pues ya se las regalé A mi papá Porque mi papá Me pagó todo eso Y está muy padre Me gustó Pero lo dejé Porque igual Era muy difícil Era muy difícil Cambiar los hábitos Al 100% Después de eso Pues obviamente Regresé a ser una vaca O sea Creo que pesaba ahora 105 kilos 103 Una cosa así Que ya eran unos niveles Súper Cabrones Ahorita peso 103 Y es un nivel Muy cabrón Es que Mira Mis vecinos En verdad que los odio Son bien corrientes Bien corrientes Mierdas Perdón Entonces Ahorita peso Lo mismo que pesaba Hace mucho Nada más que Pues ahorita con músculo Obviamente Empezaron los problemas De salud Cabrones Cabrones Hagan de cuenta Que un día Me levanto de la cama Tras Me mareo horrible Y digo Ay ¿Estás temblando O qué carajos? Y no Pues no estaba temblando Continué mi día normal Y más O sea como en la tarde Me volví a marear Súper feo Pero eran unos mareos Súper feos Y lo mismo en la noche Entonces le dije Ay mamá Me dijo ¿Sabes qué? Mañana en la mañana Haces ayuno Y nos vamos a ir A hacerte un estudio De sangre Para ver cómo estás En tus estudios Me hago mis estudios Me dan mis resultados Como en la tarde Del día siguiente No hombre Voy viendo mis resultados El azúcar 120 Que es pues mucho No Triglicéridos Era lo peor Los triglicéridos En verdad Que asquerosamente Altos Lo normal Creo que son 150 Tenía 420 Entonces ya Pues vamos corriendo Con la doctora Pues para ver ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué? Le doy mis estudios Y ve que tengo 420 De triglicéridos Estás sanada De que te dé un infarto Estás sanada De morirte Estás sanada De O sea Si sigues así Mañana te mueres Real Esas fueron sus palabras Y pues me dijo Ocupo que Hagas una dieta Y no una dieta normal Ocupo que hagas Una dieta extrema Así Una dieta extrema Muchachos Y entonces me mandó Comer Pues cosas Súper 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 Fit O sea de que Comía creo que Pescado empapelado Todos los días Desayunaba claras De huevo conejote Cenaba Pescado empapelado Otra vez Algo así Y no me dejaba Tomar agua de sabor Nada más tomaba Agua simple En 5 días Bajé 5 kilos O sea 1 kilo por día Y La dejé Ay no Hasta me da pena La dejé La dieta Porque era Súper imposible De lograr O sea Era súper imposible No podía yo comerme Un dulcecito o algo Entonces la dejé Pues ya Me valió madre todo Pero Pues ya no me volví a marear Entonces yo dije Ay pues ya se me reguló Con esta semanita Ya está regulado Ya está regulado Muchachos Ya voy a llegar aquí Al gimnasio Ahorita les cuento Esta vez traigo la camioneta Porque ocupo que alguien la lave Ocupo que alguien la lave Y entonces aquí en el gimnasio Hay para que la laven Entonces muy so good Y después tenemos que ir A comprar unos dulces Porque mañana tengo evento Mañana también voy a grabarles Porque les interesa mucho Y les gustan mucho Mis videos de cuando voy a poner Mesas de shots Lo voy a grabar Pero no va a ser para este video Porque este video es nada más Veinticuatro horas Yo creo que voy a subir video El próximo lunes también Sí Pero El video que voy a grabar mañana Yo creo que lo subo antes Como el miércoles yo creo Sí como el miércoles Me estoy comprometiendo Algunas cosas que no sé Si voy a lograr Pero ya veremos No, I don't want to waste what's left The storms we're chasing Leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't want to waste what's left And I know We'll go Ya salí del gimnasio Y pues estoy muriendo Me estoy muriendo Y ya tengo un buen de hambre Pero Cerca de mi gimnasio Hay un mercado Que se llama El mercado de portales Entonces Vamos a ir Porque ocupo comprar Los dulces para mañana No sé si les dije Pero mañana tengo evento De mi negocio Y es temática gótico Así que va a estar muy padre Estoy emocionado por este evento Saben que de mi negocio Cuando Me piden una temática Así como innovadora Que nunca había visto O que yo nunca había hecho Me gusta Porque saben que me choca Cuando me piden una mesa Negra con dorado Azul con dorado Plateado con azul Esas mesas he hecho Cuatro mil Cuatro mil Entonces que me piden una Que me haga pensar En que voy a hacer Me gusta la verdad Y bueno Continuando con mis historias De que he hecho Para bajar de peso También hice mesoterapia No es alguna vez No sé si saben que es Pero Me inyectaban en las lonjas O sea en todo el cuerpo Una jeringa gigantesca Toda la dividían En toda la panza Y así en las lonjas De atrás Todo Eso estaba Padre Porque si ayuda O sea si te ves Más perrushki Pero duele un chorro Yo me acuerdo Que yo sufría Bastante Con esas inyecciones Y yo iba Una vez al mes O una vez Cada quince días Una vez cada quince días Iba Padrísimo Pero ahí también Tenías que cuidarte Con la alimentación Y me daban Unas pastillas Para bajar de peso Que me daban Bastante sed Entonces Pues supe Que no era Nada saludable Lo dejé también Porque si ocupaban Que cambiaras Otra vez O sea lo mismo De siempre Que ocupan Que cambias Tus hábitos Al cien por ciento Y pues eso Es sumamente complicado O sea sumamente complicado Y muy difícil de lograr Solamente vengo aquí Por totis Y churritos Chicharrones Churritos Churritos Claro Ay Dios mío Estoy muy cansado De vivir No es cierto De vivir nada Yeah Fue muy rápido Fue muy rápido Este No pude grabar nada Porque miren Había Como una señora Que estaba comprando mucho Entonces yo dije No tengo que apurarme Porque si me pongo Atrás de ella Me tardo diez horas Así que Tras Tras Agarré las cosas Pum Me formé a pagar Pagué Y ya no grabé nada Pero Ya aquí compré Real lo que les dije Totis Y De estos Churritos La verdad es que me encantan Me encantan Saben bien buenos Pero ahorita Me estoy tratando de Abstener a tragar Esas cositas Porque pues ya Ya queremos ver cambios Les voy a decir Que justo en el video pasado Les dije Ya me estoy hartando De Nada más He dicho Llevo veinte kilos Y llevo diciendo Que llevo veinte kilos Yo creo Sin exagerar Seis meses Diciendo Ay llevo veinte kilos Bajados Llevo veinte kilos Bajados Llevo veinte kilos Mis videos ¿Cómo bajé veinte kilos? Eh así bajé Veinte kilos Una persona normal Que bajó veinte kilos ¿Sabes? ¿Sí me entienden? Ya estoy harto De decir que llevo veinte kilos Ya ocupo decir Llevo veinticinco Llevo treinta kilos Entonces Pues ya quiero ver Resultados Más Eh lo que sí Y lo que pues nunca digo es Llevo Treinta centímetros de abdomen Bajados Llevo Veinte de pecho ¿Saben? Nunca he dicho eso Porque pues ¿Quién dice eso no? Siempre se dice el peso Entonces Pues bueno Porque si en medidas Pues siempre he bajado Y sigo bajando Y sigo bajando Y sigo bajando Pero en peso Pues no Y ni modo que ponga El título en mis videos de YouTube Así bajé Treinta centímetros de abdomen ¿O sí? Ay posiblemente Lo voy a cambiar Así bajé Veinte centímetros de pecho Así bajé Ay me gusta Nada más que no sé Cuánto real he bajado Tengo que Verlo en mis notas Porque ahí lo tengo guardado Vámonos que me estoy muriendo de calor Ay Voy te voy Voy te voy Voy te voy Ay por allá Viene corriendo Él viene No sorry Sorry No me dijiste nada No me dijiste nada No te voy a dar ni un peso Y bueno Ahora sí viene La mayor pendejada Que he hecho En toda mi vida La mayor El mayor riesgo Cuando en verdad Sentí la muerte Cerca Cuando mis familiares Y mis amigos Sintieron que ya me les iba Por andar Haciendo tonterías Que claramente Nadie me dijo Que tenía que hacer Ajá Les voy a contar esta historia Muy trágica Y no la hagan Y ni les voy a recomendar Ese doctor Porque en verdad Que Dios mío Dios nos guarde A todos los que lleguen Con ese doctor Con ese doctor en verdad Pues resulta que un día Una amiga de mi mamá Le recomienda Un doctor Que está enfrente Del ángel de la independencia Nunca vayan Un doctor que está Enfrente del ángel De la independencia Que es para bajar de peso Y entonces Fui Luego luego Entras con el doctor Con el doctor Que te atiende Pero Empiezas a platicar con él Pero como más Psicológico Que Que es lo que comías Ni nada de eso Sino como Todo es más psicológico Como que es lo que Te ha pasado Para estar así Como es tu familia Que a lo mejor Estás como en esto De pertenecer Y entonces Como tu familia Toda es gorda Tú eres gordo Por Sentirte perteneciente A ese grupo ¿Me entienden? Y terminando esta plática Ya el doctor Te empieza a decir Que A partir de mañana Tu vida va a cambiar Que entonces Vas a ver Desde El día siguiente Resultados Muy notorios Muy notorios Y resultados Que no te esperas Y Saca una bolsita La cual Era como un suplemento Entonces me dijo A partir de hoy Lo único que vas a comer Va a ser esto Y era una bolsita Y saca una botella Como de un litro Y saca Un kit de pastillas Yo me quedé Día 6 Entonces le dije Pero o sea Puedo comer como Pues cosas saludables Como pechuga y así No No puedes comer Ni un brócoli Así textual Me lo dijo Entonces lo que yo tenía que hacer Era Cada desayuno Comida y cena Tomarme un shot De la botella de un litro Que olía como a cloro Hagan de cuenta Que era algo muy fuerte Pero el shot No estaba tan desagradable Y luego Desayuno Comida y cena Tenía que desayunar Comer y cenar Un litro De agua Con Un scoop Del suplemento este Era como Como de semillitas De cosas así Como que si se veía Que era Tenía trigo Avena Arroz Todo eso Pero ese sabía Espantoso Espantoso Verdaderamente espantoso Y Tomarme mis pastillas Que las pastillas eran como Vitaminas y cosas así Como para no morir Ya salgo de ahí Súper motivado Y yo diciendo Esta vez Si van a haber Cambios Efectivamente Esta semana Bajé 10 kilos En una semana 10 kilos Yo me quedé Impresionado Y me sentía súper bien Y todo Lo había hecho súper bien Y todo Pero llegó un punto Que el suplemento Ya me daba Un asco Tremendo O sea Asco Que yo ya no podía Atar un bocado más Una tomada más Yo ya no podía En verdad Y Empiezo a hacer Una burrada Le echaba El suplemento Lo agitaba todo Pero las semillas Siempre se quedaban Hasta abajo A mí me había dicho Que cuando se llegaran Hasta abajo Volviera a agitar Y tomaba Así lo tenía que hacer siempre Pero Esta vez Yo agitaba La primera vez Tomaba 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 Esperaba Que se bajaran Las semillas Que era lo que Sabía muy feo Y me tomaba El agua Que se manchaba Como de café Y esto lo hice Por tres días más Entonces ya llevaba Diez días Y en diez días Tenía mi consulta Con él Fui con él Había bajado Diecisiete kilos En trece días Ajá Bajé diecisiete kilos En trece días O sea Una cosa impresionante Y Yo me veía Muy espectacular De hecho Empecé a subir Fotos a Instagram Si puedo Se las voy a poner Por aquí Y yo me sentía No, no, no Brad Pitt Yo me sentía Una cosa muy exquisita Y Pues Saliendo del consultorio Regreso a mi casa Me toca hacer Mi comida Y mi cena Sigo haciendo eso Que estaba haciendo Súper mal Al siguiente día Me voy a la escuela Pero para esto No puedes hacer ejercicio No te puede dar el sol Tanto O sea De que te pongas Abajo del sol Porque te muere Yo creo que Se te bajan las defensas O algo así Te tenías que ahorrar Todo lo que sea caminar Todo lo que sea ejercicio Todo eso O sea Yo en lugar de irme En el transporte público Que cuando iba en la prepa Yo hacía eso Irme en transporte público Siempre me tenía que pedir Un Uber O iban por mí Y todo Ese día Llegando a la escuela Me empecé a sentir Súper mal Súper mal O sea Yo sentía que yo ya no podía O sea Yo Me cansaba subir un escalón Me cansaba Todo me cansaba Todo me cansaba Y entonces justo una amiga Me dijo Oye Te ves como O sea Ya muy delgado Pero Como mal Como muerto Como decaído Como a swish Y yo me sentía súper mal Le dije ¿Sabes qué? Me siento súper mal Entonces yo tenía como Mi vuelta de amigos Y cuando llego a esa bolita Todos me dijeron David no manches Te ves súper bien Pero súper mal ¿Sí me entiendes? O sea Súper bien de delgado Pero súper mal De que ya te vas a morir Yo estaba Y mira Yo así todo el tiempo Como muriéndome Total que ese día Una amiga me dice Te vas a morir Te vas a morir Tus defensas Van a estar bajísimas ¿Quién saqué? Deja voy Porque yo ya no me podía parar Deja voy por una paleta Tuxi Pop Van por una paleta Tuxi Pop Y como que me revive Como que me revive ¿Saben? Porque nunca había Pues hace 13 días No había consumido Nada de azúcar Nada de nada Entonces una paleta Como que dije Pues me la pasé súper bien Pues pendejamente yo Empiezo a pensar A mí me dijeron Que no tenía que comer Nada Y ya la cajetié Soy un tonto Tú sabes Este pensamiento De cuando ya la cagaste Y así Tontito Pues me fui A mira En el baño de la escuela Qué vergüenza Qué vergüenza Nada que ver La verdad Y pues Ese día Terminando de devolver Me sentí pésimo Otra vez Regresamos a estar Muy muy mal Y le marqué al doctor Justo ese día Y le dije Oiga ¿Sabe qué? Yo ya no puedo Me estoy sintiendo Súper mal Siento que me va a morir Todo Y el doctor Que me dice Bienvenido a la salud Adiós Esa energía Bienvenido a la salud Eso es lo que sienten Cuando ya están llegando A la salud Muy bien Felicidades Y yo por acá Escuchando Como diciendo ¿Qué pedo? No me está entendiendo Que me estoy muriendo Y entonces le dije No, creo que no me estás entendiendo Yo ya he enojado Creo que no me estás entendiendo Me estoy sintiendo muy mal Me dijo A ver Vente para acá Para el consultorio Pero en verdad Que eso es súper saludable Que quise Llevo al consultorio Me hacen mis estudios Y me dice David Estás muy mal Estás muy mal ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cambiaste? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué está pasando? Estás muy mal Y entonces de emergencia Me inyectaron muchas cosas Al cuerpo Que me hicieron sentir muy bien Y entonces ya le dije ¿Sabe qué estoy haciendo? Que dejo que se bajen todas las semillas Y me tomo el agua Manchadita Y ya Entonces me dijo ¿Estás pendejo? No me dijo Estás pendejo Pero sí me dijo ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Estás tomando pura agua Llevas tres días Porque llevaba tres días Hasta ese entonces Tomando pura agua simple Y pues en total Bajé Los 17 kilos En 13 días Él me dijo Que no O sea, su solución fue Dejas de hacer eso Y regresas a comerte las semillas No, yo ya no podía O sea, yo ya no podía Porque Ya no me gustaba O sea, ya Ya tomaba eso Y me daban ganas de devolver Entonces yo ya no podía Continuar con ese procedimiento Entonces yo quería que me dijera Ya no te vas a tomar Este suplemento que sabe horrible Ahora te vas a tomar Estas malteadas de vainilla Como las de Herbalife O algo así Yo pensaba Pues no Me dijo que tenía que regresar Saliendo del consultorio Le marco a mi mamá Y le digo Ya no voy a hacer esto Ya voy a regresar A comer la comida normal Porque ya no puedo Entonces mi mamá me dijo Lánzate a la nutróloga Para que le digas Todo lo que hiciste Y te vayan metiendo A la comidita Pues yo llego a la nutróloga Y me dice lo siguiente Lo que sea que te mande de comer Te va a engordar Así te mande un kilo de lechuga En la mañana En la cena Y en la comida Vas a engordar Saben Y por supuesto Me regañó Pues por todo lo que había hecho O sea me dijo David es un suicidio Nadie puede aguantar Mucho tiempo sin comer Y tú no estabas comiendo Y es que Y pues Como me dijo Te mande Lo que te mande Vas a engordar Pues el inteligente de David Dijo mira Mira Si voy a engordar De todos modos No le voy a hacer caso A esta pendeja Me voy a ir Por una pizza Que se me antojaba Muchísimo Obviamente Pues no había comido Nada en 13 días Me fui por una pizza Me compré Tres rebanadas Porque en la escuela Donde yo iba Venían por rebanadas Me compré Tres rebanadas Yo dije Ahorita me las ambuto todas Nada más Me cupo una rebanada Me dio un diarreón Asqueroso Me sentía tan mal De que me hizo daño A la pizza Saben Porque aparte Eran unas pizzas Súper grasosas Pero buenísimas Yo entré ahí La verdad No me hagan mucho caso En los números Creo que entré ahí Pesando 110 kilos Salí con 17 kilos menos Y después el rebote Porque claramente hubo rebote Como era de esperarse Fue de 115 O sea Llegué a 115 Después 5 kilos más Me dejó ir a ese doctor Y pues un asco ¿No? Un asco Un riesgo Muy cañón Por supuesto Que esta semana Que fui Yo le recomendé Ir a mucha gente A ese doctor Después Ahí me tienen Diciéndole a todo el mundo No vayan Ay no Mi comida se ve tan buena O sea no No Yo me estoy inventando Que se ve bueno esto Pero no se ve nada bueno La verdad Está buena Está bien como a suadero Y pues ya Esta es mi vida Esta es mi vida Con todo lo que he hecho Para bajar de peso Ahorita La verdad Es que es el proceso En el que he estado En el que más he durado Porque ya llevo Casi dos años Cumplo dos años El 19 de septiembre De este año 2024 Y voy muy bien O sea voy muy bien Pero porque Pues está súper fácil Porque estoy comiendo Unos chilaquiles con carne Pero son chilaquiles saludables Y pues bueno muchachos Mi brazo como que Ay Que perro Este O sea que voy a dejar el video Porque ya estoy cenando Ya nada más me voy a ir A mi cuarto A seguir trabajando Para mi evento de mañana Pero También lo voy a grabar Es el video que sigue Después de este Así que espérenlo Ya me voy Si les gustó este video Dejen su bonito like Suscríbanse aquí a mi canal Porque acá somos 6 mil personas Y ¿Qué falta? Activen la campanita Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Y bueno muchachos Ahora sí Sin más por el momento Nos vemos en un próximo video Adiós